Hola que tal, soy Juanjo Bote de juanjobote.com En este vídeo te voy a explicar como puedes leer mi blog si eres suscriptor Verás, en otro día una suscriptora me escribió Mira Juanjo, yo soy suscriptora de tu blog y a veces tengo problemas para leer el blog ¿Cómo lo puedo hacer? Cuando accedes a mi blog, primero lo que tienes que hacer para suscribirte es rellenar el formulario que hay de entrada A continuación, una vez rellenes el formulario de entrada, que simplemente tienes que poner tu correo Lo que vas a recibir es en tu bandeja de correo electrónico una confirmación para que confirmes tu correo Una vez que has validado este correo de confirmación, que se llama confirmación Double Optin Lo que yo te voy a enviar es en forma de información en tu bandeja de correo, tutoriales, minicursos, vídeos Para poder acceder a ellos lo que tienes que hacer es lo siguiente Cada vez que yo te envié un correo electrónico, lo abres y entonces verás en la información que hay en él, puedes encontrarte varias cosas Si es un vídeo, solo puedes hacer un clic y verás directamente el vídeo Pero a veces te mando información que he escrito en el blog, con lo cual te la mando en forma de enlace, en forma de links Suelen ser unas líneas de color azul donde tú puedes hacer clic en ellas De esta forma y cómodamente, desde el sillón de tu casa, puedes acceder a la información actualizada que yo publico en el blog Si quieres más información sobre cómo usar la tecnología y la tecnología te desespera Te invito a que te suscribas a mi blog en juanjobote.com Y recibirás información que no suelo poner en los vídeos